A partir de este domingo 4 de abril y hasta el próximo 3 de junio, un total de 4.064 candidatos a diputaciones locales, alcaldías y concejalías pueden realizar campañas en Ciudad de México. Grupos políticos como Fuerza por México y Va por México destacaron que desde el primer minuto iniciaron actos y reuniones de campaña. ¡Fuerza por México inició sus actos de campaña en Tlalpan acompañado por música de banda e invitados que llegaron a bordo de combis. En Miguel Hidalgo, Mauricio Tavé, candidato a la coalición Va por Miguel Hidalgo, formada por el PAN, PRI y PRD, tuvo un evento en el Parque Salesiano. Para ponerle un freno a toda la locura de Morena en la Ciudad de México. Y no fue un bloque formal, fue un trabajo juntos en cuanto a propósitos bien o por el bien de la ciudad. Gracias Víctor por acompañarnos estos años. En su discurso, Tavé enfatizó que busca ponerle un freno a Morena y justo al terminar el evento, uno de los asistentes se dio cuenta de que le habían robado un espejo a su auto, lo cual achacó al mal gobierno en la alcaldía. Literalmente vine, ya me iba para mi casa y me doy cuenta que no traigo espejos, no es posible que estemos en una de las alcaldías que hay que ser la más segura de la ciudad. Y en cuestión de minutos me roben la luna a los espejos, o sea, estamos hablando que es un domingo, mediodía. Los candidatos de distintos partidos e independientes tienen hasta el jueves 3 de junio para realizar campaña.